Huellas de la rebelión de abril es un espacio de reflexión y acompañamiento para las madres de las víctimas mortales de la represión, que se realiza por tercer año consecutivo en Costa Rica. Los zapatos y huellas representan a las personas asesinadas y desaparecidas por el régimen de Ortega y Murillo durante las protestas en 2018. El homenaje que convocó a las madres y familiares de las víctimas en el exilio contó también con la presencia del expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, y la representante de la Organización de los Estados Americanos, Milagro Martínez. Actos como el de hoy explican muy bien, ejemplifican muy bien la dimensión humana cercana de lo que ha ocurrido en Nicaragua y por lo tanto me parece que hay que persistir. Aquí es fundamental no olvidar, aquí es esencial seguir exigiendo justicia y en ese sentido me he sumado a este acto como parte de ese convencimiento personal, pero que también es un vencimiento de mi país, de que con Nicaragua bajo los Ortega y Murillo no hay posibilidades de progreso y no hay posibilidades de paz. Nos solidarizamos con las madres de abril y continuaremos reclamando verdad y justicia, liberación de los presos políticos que aún están recluidos y también fin al terror y totalitarismo. No olvidamos y estaremos siempre con las madres de abril y el pueblo nicaragüense. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se sumó de forma virtual y les envió un mensaje a las madres de abril. Hoy hace exactamente tres años, el régimen Ortega Murillo mostró su rostro más cobarde y despiadado cuando atacó con violencia desmedida la marcha pacífica de las madres de la víctima de la represión. Pese a ello, no lograron acallar sus voces, mucho menos disminuir su espíritu de lucha. Que se rinda tu madre, resonó con fuerza por toda Nicaragua y fuera de sus fronteras. Al régimen se le olvidó que las madres no se rinden, que no hay fuerza más indestructible que la fuerza de una mujer que clama por la vida o la memoria de sus hijos. Durante este acto conmemorativo, las madres de abril colocaron en el altar como parte del homenaje a sus hijos los zapatos que andaban puestos. También reivindicaron sus demandas. Pero hoy nosotros no tenemos nada que celebrar, ni por nuestra patria de Nicaragua, que es nuestra madre, que es la que los vio nacer, dicen, nacimos, somos nicaragüenses, ¿verdad? Ni por nuestros hijos, porque Nicaragua sigue de luto. Así llegué yo a 80 años, así ya no exista después. Siguen mis hijos, dijo ella, siguen mis nietos exigiendo la justicia por mi hijo. Así seguiré yo, exigiendo justicia cada día. Porque cada día les pido a Dios fortaleza para seguir adelante. Solo la ráfaga que abrió un pecho, un grito de sangre, me ardió la voz. Que no me arranque el alma, una bala, que sea pie del cielo, de nosotros por hoy. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.